8 con 7 minutos, va a tener que explicar muchas cosas Rolando Reate y sobre todo tras esta denuncia. Cambiamos de tema. Hace unos días conversé con el comandante en retiro de la Fuerza Aérea Oscar Santamaría. De acuerdo a documentos oficiales y clasificados de la NASA, es el único peruano que se enfrentó a un objeto volador fabricado en cualquier parte del universo, menos en el planeta Tierra. De hecho, este evento ha sido recopilado y archivado por la nueva División de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea Peruana, jefaturada por el coronel Julio Bucetich. Va usted a escuchar la primera parte de este reportaje en el que logré conversar con el comandante Oscar Santamaría. Y vamos a conocer, 33 años después, lo que pasó. Él recuerda el evento que cambió su vida para siempre. En un intento por probar los hechos y eventos que giran en torno a su extraordinario caso de un combate aéreo con un OVNI sobre Perú en 1980. Gracias por esta entrevista que nos concede. Es una forma de difundir un evento y un fenómeno que cada vez está más de boga. Este hombre, de apariencia noble y hablar sereno, es un comandante retirado de la Fuerza Aérea Peruana. Su nombre, Oscar Santamaría. Si no lo recuerda o no lo sabía, este piloto de aviones es el único peruano del que se tiene registro oficial a la fecha que se ha enfrentado a una nave fabricada en cualquier lugar del universo, menos en el planeta Tierra. Los sucesos que Oscar Santamaría recordará para usted esta mañana ocurrieron hace 33 años y se mantuvieron ocultos para el mundo entre 1980 y el año 2007. Yo, que no soy un activista del fenómeno OVNI, sino que por el contrario puedo considerarme un escéptico, quedé sorprendido con lo que Santamaría me reveló en su casa hace pocos días en calidad de exclusiva. Creo que el testimonio de Santamaría debe ser escuchado por cualquier persona de bien que desea saber hasta dónde ha llegado la tecnología en el planeta, más aún si, como lo demuestra este documento confidencial, la NASA ha convertido en un suceso verídico, lo que usted escuchará a continuación. Eran los tiempos de la transición a la democracia que presidiría en pocos meses Fernando Belaúnde Terry. Los militares estaban por dejar el poder. Por entonces, un sector de la Fuerza Armada pensaba que debíamos reivindicar la Guerra del Pacífico. Un año antes, 1979, se había recordado el centenario de la guerra más traumática que ha vivido el Perú. Aquella pretensión bélica estaba plasmada en gran medida en la estratégica base aérea La Joya de Arequipa. Armamento secreto, planes de inteligencia conocidos tan solo por los oficiales al mando y personal destacado en la zona hacían de este búnker sureño el lugar neurálgico para lo que entonces se creía una inminente segunda guerra con Chile. A las 7 y 15 de la mañana del 11 de abril de 1980, en La Joya, un grupo de oficiales observó a lo lejos lo que creyó era un globo aerostático, a decir de uno de ellos, chileno. El objeto estaba localizado a 6 kilómetros de la base. Volaba a 600 metros de altura. El superior da la orden al entonces capitán Oscar Santamaría de interceptar lo que creían un objeto volador inofensivo. Entonces yo recibí la orden, el coronero miramos, dijeron Oscar, anda y cumple la orden y destruyelo. Entonces miramos al fondo y dijimos, un globo a baja altura, qué fácil. ¿Usted pensaba que era un globo? Claro, de lejos, nosotros era una cosa redonda, suspendida en el aire, a mínima velocidad. Es un globo, ¿no? En esa época ni idea de objetos extraterrestres, objetos desconocidos. ¿Pensaba usted que era un globo tripulado probablemente por espías? O sin espías, que venía con cámaras filmadoras para buscar información. Porque en esa época había una fricción con Chile, ¿no? Permanentemente hay que cuidar nuestra capacidad de respuesta, de implementación tecnológica. Hasta ahora siempre se da la costumbre, la norma, la profesión que nos pide siempre resguardar nuestros secretos. O sea, le he apuntado con tranquilidad porque era un objeto fijo que estaba ahí. Entonces, le he disparado una ráfaga de 64 obuses de 30 milímetros. Los obuses, que en cristiano no son otra cosa que enormes balas, fueron hacia el globo, pero este permaneció intacto. Que de haber sido un globo para entonces, ya habría quedado destruido. Y esos 64 obuses, ¿capaces de qué son? ¿Qué hacen con una nave? Ah, la rompen, la rompen. Incluso una edificación de cemento la van a perforar, reventar, un vehículo lo van a hacer explotar. O sea, son cargas explosivas potentes y de buen tamaño para la cantidad que se le da. Pero el globo no se destruyó. La primera vez que algo no se destruye a ser impactado por esos obuses, sorpresa, ver que no pasaba nada. No explota. No explota. Entonces, ese segundo que yo veo, y el objeto comenzó a acelerar en alejamiento. Entonces, mi primera idea fue, uy, le echo un hueco a este globo y por defecto del aire se está alejando. ¿No? Algo, algo, tiene que haberle hecho un hueco y se está alejando por el aire ese globo. Entonces, comenzó a perseguirlo, pero no podía alcanzarlo. O sea, mantenía más o menos 950 kilómetros por hora y no podía alcanzarlo. Entonces, le digo, ¿y dónde va? Y en ascenso, en ascenso, en ascenso. Y ya estamos alejándonos hacia el norte, hacia Camaná. Lógicamente, a la torre de control, comenzó a reportar. He disparado, el objeto no se ha destruido, estoy en persecución, tanta distancia, tanta altura, sigue, no puedo acercarme. Y narrando lo que hacíamos, y desde la base de la joya, Hemos llegado a 84 kilómetros de distancia a Camaná. Y yo, no es exacto, 84 kilómetros de distancia. De lo que estaba a 600 metros, habíamos ascendido hasta 11 mil metros. Y en persecución, que no podía alcanzarlo. Y a esa altura, el objeto se detuvo en seco. Entonces, yo que venía persiguiendo, tenía que esquivarlo. Dije, uy, se quedó, ahora es mío. La sorpresa fue haciéndose más grande e incierta. Más aún cuando el objeto comenzó a moverse de una manera anormal. Imposible para cualquier nave hecha por ser humano alguno. Cuando estaba por llegar a ese rango de disparo, el objeto que estaba detenido, hizo una aceleración súbita en ascenso, que me dejó sin capacidad de disparar. Guau, ¿qué pasó acá? Se volvía a tomar posición, se quedó parado, otra vez apuntarlo. Otra vez acercarme, cuando estaba por llegar al momento de disparar, otra subida más. Oye, esto no es normal, ¿no? Entonces comencé, ya dije, por agarrarlo de abajo para arriba. Y otro intento, estaba por llegar a la distancia y disparo, y otro giro, otro ascenso más. Dije, ya esto no es así, ya... O sea, muy pacífico, muy todo, pero me esquivaba. Entonces dije, correcto, voy a acelerar mucho, con alta velocidad subir y descender muy vertical. Y de lo que estaba esperando, esperando, eso que estaba detenido, subió y se emparejó conmigo. Bueno, entonces se me puso a veces en paralelo, y yo no podía estar más alto que él. Entonces hemos ido subiendo, 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 hasta los 19.200 metros, 63.000 pies, tropósfera. Mi avión llegó porque estaba con la velocidad ya vacío de peso por combustible consumido. Pero, como era una maniobra de ataque, normalmente estaba un poco alejado del objeto. 1.000 metros, 800 metros de distancia para poder acelerar y apuntar. Entonces, subiendo, 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 mi avión ya no daba más, el objeto tampoco subió más, ya parece que sabía que ya no podía. Ahí se quedó, y en ese momento se me encendió la luz de bajo nivel de combustible. O sea, mi avión ya 20 minutos de estar con toda la post-combustión conectada, ya había consumido bastante. Y entonces dije, uy, ya no tengo combustible para atacar, solamente para regresar. El objeto seguía ahí, indestructible y pacífico al mismo tiempo. Santa María se quedó sin balas y su nave se estaba quedando sin combustible. Había llegado el momento de descender. Así que, haciendo una tregua, decidió observar detenidamente y por última vez, el objeto al que se había enfrentado sin recibir un solo disparo a cambio. Y al acercarme, como así metros de esquina a esquina, y mirarlo, el objeto tenía a vista como 10 metros de ancho por 10 metros de alto. De una forma así cuadrada, pero con su parte ovalada. Es una parte ovalada como de un globo, pero en esmalte, esmalte crema, y una base ancha de metal, que con el sol eso hacía que refleje, que se vea brilloso. Entonces, al acercarme y darle una mirada completa, oh sorpresa, ¿no? No había ventanas, alas, motores, toberas, nada, nada externo, todo era liso. ¿Todo, todo, todo? Todo era liso, dije, no puede ser, ¿qué es esto? O sea, no, y estas cosas, esto no lo conozco, no lo entiendo, y no está en... Como militar uno conoce mucho de armas y eso no era conocido para mí. ¿Y el objeto estaba ahí quieto? Ahí quieto, ¿no? Se dejó que yo me acerque. Ah, 73 mil pies. 63, 63 mil. Entonces, cuando yo era desarcado, le daba toda la vuelta, nada, entonces ya ahí ya comencé el regreso. Incluso dije, uy, ahora estoy inerte, no tengo capacidad para hacer agastar más combustible. Entonces, me regresé haciendo zigzags, que por sea que no me quiera perseguir, ahora sí me agarra inerte, ¿no? Una vez en tierra, todos los oficiales a cargo de la base acordaron guardar secreto absoluto de lo ocurrido. El hecho jamás fue reportado por la prensa peruana, ni conocido por el recién designado presidente, Fernando Belaúnde Terry. El hombre, el encargado de radares, decía, ¿no? En la pantalla del radar salía el avión haciendo los giros, pero no había otro objeto. Pero salíamos de la cabina del radar, miramos al cielo, y en Arquipa, el cielo despejado, miramos y estaba el avión con la estera blanca dando vueltas y el objeto brillante por el sol ahí al centro. Pero no había eco radar. Los que estaban a cargo de cañones decían, sí, me dice, por acá abajo aparecía una lata de leche de gloria. O sea, metálico, ¿no? Y que se iba en contra del viento. El viento era de alguna dirección y el objeto se desplazaba despacio, pero en contra del viento. O sea, a nivel base me quedaron silencio y... silencio, ¿no? Bueno, está hecho para el que quiera escuchar y simplemente tomar nota de un testimonio que además está archivado en la NASA, ¿no? Como un evento extraño. Además, él era oficial de la FAP, ¿no? ¿Ha roto tu escepticismo? Ha roto un poco mi escepticismo, sobre todo la segunda parte de mañana, porque hay otra parte donde Santa María cuenta, porque ya ahora va a eventos científicos, ¿no? Del primer mundo. Y no sabes la tecnología que ya manejamos. O sea, hay una tecnología que desconocemos, pero que está, digamos, guardada, ¿no? Y que los científicos del mundo, los más capos, digamos, están pidiendo que se abra para el mundo. Por ejemplo, la cura para todas las medicinas. Ajá. Es una de las cositas que les adelanto. Y eso es lo que vamos a ver mañana en todo el informe. Bueno, a tomar nota. Entonces, ha estado bastante bueno. Y bueno, nos has recordado sobre un evento que no muchos conocíamos del todo, ¿no es cierto? Las declaraciones del suficial, sí. Sí. Bueno, amigos, nos vamos al corte.